Hola, hola gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal MoniCosmetics y el día de hoy les traigo una reseña a todos y cada uno de ustedes de un agua micelar que pues bueno ha estado muy de moda, esta de Nivea, la Micell Hair, que pues bueno ya les había presentado yo una versión que viene pues en una botella más oscura y demás, esta supuestamente al ser un agua micelar con agua de rosas me imaginé yo que iba a ser un poco más gentil, ya les estaré diciendo a lo largo del vídeo y pues bueno quiero aprovechar el quedando maquillada para que ustedes vean si efectivamente este agua micelar desmaquilla de manera completa o no entonces ya lo batí, que esto es muy importante, las aguas micelares, sobre todo en estas que son como bifásicas y pues vamos a tomar una cantidad considerable para que quede empapado el pad de algodón que vayan a utilizar y pues bueno lo primero es tratar de ver si retira o no las pestañas postizas, este truco o este tip se lo vi a mi bellísima nueve mil rosas uno, a quien les recomiendo que vayan y la busquen porque pues bueno a veces si yo era un poquito más inconsciente y sin el agua micelar agarraba la muchacha y se quitaba las pestañas y al rato las suyas ahí arrancadas junto con la pestañina verdad, entonces pues bueno así sirve que también limpias tu pestaña postiza y la puedes reutilizar porque recuerden que dependiendo la calidad hay algunas que las podemos utilizar diez veces o hasta un poquito más bueno no siento yo que la haya retirado tan también este la pestaña postiza pero bueno aquí lo que quiero que vean es si sirve o no sirve para retirar el maquillaje que no traigo nada que sea waterproof hoy traigo las sombras de Anastasia de Early Hills y al parecer pigmentan tremendo porque miren aquí está quedando un poquito rosa no se alcanza a ver allá muy bien en la cámara pero yo que lo estoy viendo aquí en el espejo si observo que me está quedando un poquitito de pigmento de las sombras vamos a ver con las cejas como nos resulta y con este lado del rostro para ver si quita bien el maquillaje o no vamos a dejarlo vamos a dejar los labios y le voy a poner un poco más de este lado para darle una nada pasada recuerden ser muy gentiles a la hora de estar desmaquillando la zona de los ojos y pues bueno ahorita voy a hacer la prueba con otra agua micelar para darle una tercera pasada y ver si efectivamente esta retiró todo lo que debía de quitar el rímer que yo traía el día de hoy no es a prueba de agua hasta el labial me está costando un poquito un poquito de trabajo el poderlo quitar voy a desmaquillar la otra mitad de la cara y a traer el otro agua micelar para ver si efectivamente esta Nivea Misser Air quita efectivamente todos los restos de maquillaje y ya les diré cuál es la sensación en el rostro me hubiese encantado que se estuviera grabando la parte donde intenté quitarme la pestaña del ojo izquierdo porque aquí como que el pegamento quedó un poquito más fusionado la realidad es que me costó muchísimo trabajo le tuve que poner más cantidad de agua micelar para que se pudiera quitar y pues bueno ahora vamos a hacer la prueba de fuego estaba tentada en utilizar esta de Garnier que es de las aguas micelares favoritas que yo tengo pero le vamos a dar la oportunidad a la de Pons Detox para que veamos que tanto retiró de maquillaje la de Nivea y pues bueno vamos a utilizar la misma cantidad de agua micelar para que pues bueno no no la vayamos a poner no en desventaja porque no estamos haciendo un comparativo de una con otra recuerden que aquí nada más estamos reseñando la de Nivea y pues bueno para ver si deja restos o no de maquillaje hicimos dos pasadas si ustedes recuerdan le tuve que poner mayor cantidad para poder quitar ciertos pigmentos hay algunos pigmentos que son tan fuertes que no los vas a retirar a veces te queda todo lo que es el resto de la noche a veces amaneces con ellos como en el caso de las paletas de Jeffree Star esas si son ultra pigmentadas te queda a mi me ha quedado hasta un día completo después de desmaquillarme pero lo que si quiero que vean ustedes es que todavía sigue saliendo maquillaje lo voy a poner un poquito más para ver si con esta de Pons ya logramos retirar todos los restos que nos pudieran haber quedado y ver si efectivamente el agua micelar de Nivea es tan eficaz y tan eficiente como dice que es yo ya lo he utilizado la realidad es que ustedes se pueden dar cuenta que ya tiene casi una tercera parte de uso y lo que les puedo decir es punto número uno no es gentil con el rostro sobre todo con la zona de los ojos se siente como una especie de escozor no sé si está demasiado perfumada a lo mejor yo pensaría miren pensaría que es idea mía sin embargo lo utilizó también mi pechocha 9000 rosas 1 en estos días que estuvo aquí y me decía que ella pensaba que también nada más era la única a la que le irritaba un poquito sobre todo en esta zona de aquí no se te queda el escozor pero si cuando te estás limpiando no es cómodo la verdad creo que en la otra agua micelar que sacaron en la versión de botella negra es mucho mejor que esta no siento como les digo que sea realmente para piel sensible casi siempre tenemos ligada la idea que las todo aquello que contenga agua de rosas va a ser para piel sensible o delicada sin embargo esta no lo es y pues como se pueden dar cuenta tampoco retira completamente el maquillaje ya que pues al darle la pasada con la de Ponce pues siguió saliendo restos de lo que traíamos en el make up te la recomiendo honestamente no creo que es mejor la de Garnier es más gentil no irrita las zonas de la piel siento que te retira mejor el maquillaje sin embargo pues bueno si a ti te gusta esta se supone que dice que tonifica y purifica limpia y refresca y remueve maquillaje a prueba de agua hoy no traemos a prueba de agua pero se dieron cuenta que el labial que es este de NARS que traía no es indeleble no es de larga duración de hecho es un labial que es satinado por ende pues se tendría que retirar muy fácil y no fue así de mi parte es todo mi gente bella ustedes saquen deducciones y al final de cuentas recuerden que es mi punto de vista es mi piel hay personas que tenemos la piel más sensible otras que la tienen más guerrera yo la verdad es que si soy un poco delicadita en ese aspecto y a mi la verdad es que pues bueno desafortunadamente compre la oferta que estaban al 2 por 190 tampoco es como tan económica creo que hay otras que son un poquito más baratas y pues decepcionada yo me iría un poco más por esta de Pons Detox y pues ya saben que mi favorita que se las recomiendo ampliamente y con los ojos cerrados es esta o la versión de Nivea pero con la botella oscura besitos bendiciones muchas gracias por estar aquí ya saben que les mando muy buena vibra y que los espero la próxima vez aquí en Mónico Smith ¡Gracias!